Bien, vamos a hablar de Cecil Bitton... ...yo le he apellido un poco el aristócrata del Gramul... ...y este fotógrafo ha sido un poco seleccionado en parte... ...en parte por su relación también con el mundo del cine... ...y por lo tanto tocando algo tangencialmente la sesión de hoy. Viendo algunas de las escenas y los comentarios de José Benito... ...me recuerda un poco a una fotógrafa que ya vimos aquí... ...que es Leni Riefenstahl... ...que algunas de esas cosas las inventó ella... ...es decir, los travelings y las cámaras con rueda... ...ella fue pionera en esos documentales sobre la época nazi... ...y los Juegos Olímpicos en Alemania. Bien, vamos a hablar de este hombre, será un dandy... ...fijaos una cita que introducimos como siempre me gusta... ...cuando es posible encontrarle alguna interesante. Sea audaz, sé diferente, sé práctico... ...sé cualquier cosa que haga valer la integridad de tu propósito... ...y tu visión imaginativa... ...en contra de los que juegan sobre seguro... ...de las criaturas de lugares comunes, de los esclavos del ordinario. En definitiva, improvisar, tratar de buscar nuevas experiencias... ...algo absolutamente válido y aplicable también para la fotografía. Bien, algunos apuntes biográficos... ...ser Cecil Walter Hardy Vitton nació en Inglaterra en 1904... ...es un dandy, un gentleman, el paradigma del caballero inglés... ...y fue el fotógrafo, pues en aquella época, como hoy lo serían otros... ...como, pues seguramente Annie Leibovich y otros... ...el fotógrafo de los famosos, de los ricos, de la aristocracia... ...y de la familia real británica. Quizás eso es lo que le da tanta fama... ...y es recordado esencialmente por eso. Con 11 años ya tiene una Kodak A3, su niñera... ...le enseña algunos secretos y parece ser que las primeras fotografías... ...que toma a los 11 años las revelaba ella en el cuarto de baño. Su padre gozaba de una posición saludable... ...y él estudió arquitectura, arte e historia, algo importante también en su obra... ...y se plasma, como veremos, aunque si bien no llegó a concluir sus estudios universitarios. Y con 23 años, sorprendente, o quizás por su precocidad en el manejo de la cámara... ...ya empieza a trabajar para Vogue como dibujante... ...y al año ya como fotógrafo freelance en la revista. También trabajó para Vanity Fair, para Condé Nast, etc. Bien, aquí vemos un retrato de Marlon Brando... ...y viajó a caballo constantemente entre los Estados Unidos e Inglaterra... ...y realizó, pues como vemos, hay fotos de Winston Churchill, de Pablo Picasso, de María Calas... ...de grandes actrices, de Deborah Kerr, de Audrey Hepburn... ...a la que, por cierto, ponía verde en sus memorias. Decía que era un intérprete mecánica y además horrible. Sin maquillaje, era tremendamente fea, según él dice... ...y no sabe ni siquiera llegar a explicarse cómo era capaz de exhibirse en público, según parece ser cuenta él. En fin, la puso verde. Era un tío con un gran sentido del humor, parece ser, y el alma de la fiesta también, en cierta medida. Bueno, sin embargo, desde el punto de vista técnico, parece ser, según dicen, su habilidad no es excesivamente buena. No destaca por su habilidad técnica, pero donde sí destaca es en la puesta en escena, en la escenografía, en los decorados, en el maquillaje, en el ambiente. Y lo vamos a ver. También hizo reportajes durante la Segunda Guerra Mundial, como la mayor parte de los fotógrafos que hay en este convulso periodo en Europa y en Estados Unidos. Y aquí vemos un retrato de Sir Winston Churchill en su despacho. He puesto estos dos formatos porque a veces es difícil encontrar la fotografía original. Yo creo que es la misma, según vemos, por la iluminación, por la pose, por muchos detalles, pero hay recortes. Con lo cual, si no tienes el archivo original, a veces no sabes cuál es el original, cuál es el recorte del autor y cuál es el que libremente alguno ha decidido colgar en Internet. Fruto de esas manipulaciones posteriores que yo, desde luego, rechazo plenamente. El autor hace una foto y hay que respetarla como tal, creo. Aquí le vemos a él, vemos también su sentido del humor, viaja a Hollywood y veremos después un par de fotografías sobre My Fair Lady y Gigi, que le consagran precisamente para la posteridad dos obras maestras del cine y por las cuales ganó además dos Oscars. Fue nombrado caballero de la orden del Imperio Británico en 1972, claro, no podía ser de otra manera. Si fotografió a la familia británica en agradecimiento, pues no iba a ser de otra manera. El gran amor de su vida fue un coleccionista de arte, tuvo romances y aventuras con hombres y también con mujeres, entre ellas con Greta Garbo, con la que incluso se dice que quería casarse, pero ella, al hacer pública su relación, le rechaza y finalmente no llegan a contraer matrimonio, aunque su amistad perduró a lo largo de los años. Bueno, aquí vemos la aristocracia victoriana y el glamour. Él es un estudioso, además, de la pintura y del arte de la época victoriana, y eso se refleja especialmente en los trajes, en la escenografía, como vemos en esta fotografía. Y ahí vemos, bueno, cuando veáis la presentación o el pdf más tranquilamente, pues podéis buscar información sobre esos fotógrafos del siglo XIX. María Callas, en una fotografía de 1957, con un ligero contrapicado, una poste, además, muy clásica, muy repetida. Esta fotografía de 1930, fijaos, cuando la vemos a continuación, la campaña de Freixenet de las burbujas, desde luego, a mí me recuerda mucho y parece que está inspirada en esta época en estas fotografías. Y otras, probablemente, similares. Gilly André, de 1932, amistad de foto. Fijaos en el... Bueno, aquí podríamos comentar muchas cosas sobre la poste, el gesto, la iluminación, pero especialmente nos vamos a fijar en las manos. Y a lo mejor a alguno le recuerda algo esa poste de las manos. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. La de la derecha, Alfred Stiegich, las manos de la pintora Giorgio Kofi, que era su mujer. Fijaos que están clavadas, clavadas. Con lo cual, la fuente de inspiración recíproca entre fotógrafos, pues como vemos, también nosotros podemos nutrirnos y aprovecharlo para nuestras propias fotografías. Greta Gargo, en 1946, una mujer a la que fotografía profusamente, una mujer de gran belleza y una alfri de cordada por muchas películas, especialmente, por ejemplo, por Ninosca, una película que podemos... Ya que hablamos de cine también un poco, pues podemos verla otra vez. La Sermana, esta sí que es sorprendente, de 1950, fijaos. Sorpresa. Un cuadro de un pintor nacido en... Creo que es en Florencia, en Italia, de origen americano, y que se afinca después en Inglaterra. Fijaos, al reda. Inspiración clarísimamente en la pintura. En la foto de la derecha, en su foto, yo personalmente detecto en el flash, por ejemplo, el uso del flash en el cuadro que está ahí al fondo, pues quizás se ha basado un poquito. Nos está devolviendo un exceso de iluminación que molesta. Pero en cualquier caso, es un elemento que a lo mejor no controla en esa misma fotografía, o quizás hay otras más de la serie, no lo sé. Orson Welles, de 1942. Cuando hablamos de Arnold Neumann, decíamos que inventó la fotografía de ambiente, o el retrato ambiental. Bueno, pues aquí ya vemos que esta foto es muy característica y creo que retrata muy bien a Orson Welles. Cecil Day-Lewis. Podemos incluso ver nuevamente a Arnold Neumann, cuando vemos aquella foto de Marge Ernst sentado en la silla, con el humo y una pose parecida también fumando. Bueno, pues yo veo ciertas analogías o similitudes. Marilyn Monroe, un personaje retratado hasta la saciedad, nuevamente, por otro fotógrafo. Y aquí vemos algunas, muy copiadas y muy repetidas. La foto de la izquierda, en cierta manera, a mí me recuerda a la película esta, ¿cómo se llama? La de los pétalos de rosa. American Beauty, ¿verdad? Y fijaos además, la colcha, una geisha, como una analogía, una referencia también a una foto medida, meditada, pensada y copiada hasta la saciedad. Marlene Diedrich, una mujer muy fotogénica, que sabía posar elegantemente ante la cámara. Y nuevamente, pues la vemos aquí, en esta pose tan impactante, una esa mirada tan particular y tan peculiar. Liz Taylor, una de las mujeres más hermosas de la historia del cine y de la humanidad, seguramente. Y aquí, bueno, pues en tres fotografías del genial Cecil Bitton. Mick Jagger, fijaos la diferencia y el variado elenco de personajes que retrató, en este caso con una iluminación nadir desde abajo, como veis, con un Mick Jagger prácticamente irreconocible. Bueno, esto es un libro que está a la venta, a mí me ha llamado la atención. Fotografía en color scrapbook. Ese es Pablo Picasso. Tiene otros retratos de Pablo Picasso. Sin embargo, a mí los que más me gustan son estos dos que están en la página de este libro. Estos dos retratos me gustan. Especialmente en la derecha, que inmediatamente, pues uno enseguida, aunque no conozcas, nadie ya conoce. Imaginemos una persona que no conoce a Pablo Picasso. Pues iba a saber quién es. Y este es el libro, que se basa en una recopilación, colás, fotografías de recortes, y con una composición, pues un tanto desigual, desigual, heterogénea, incluso caótica, me atrevería a decir. Pero tiene su público. No es personalmente lo que más me guste, pero bueno. Fotografías en color. También hizo, pues, numerosas fotografías en color. Vogue. La fecha está mal, no es de 1930. Y Greta Garbo a la derecha. Vestidos de noche, de Bob, de 1948. Esto lo hace hoy, por ejemplo, Leibovich en la serie de fotografías de Mario Tonietta, donde se lleva estos ropajes. Esta fotografía, además, fue un hito en su época y fue considerada una obra maestra. Barbara Streisand, de 1970. Pasamos a la siguiente. Isabel II y la familia real británica. Aquí tenemos una hoja de contactos. Fue el fotógrafo oficial de la familia real británica y de Isabel II. Y en la siguiente vamos a ver incluso cómo fotografía a la propia Isabel II, desde joven, ahí cuando es abuela. Pues eso supongo que será el príncipe Carlos. No lo puedo confirmar. Y en la siguiente vamos a ver el día de la coronación con el príncipe Eduardo y la propia Isabel II en ambas fotografías. Y seguro esto le varió el ser concedido el mérito de caballero de la orden, Sir Walsh. Vinton y el cine. Fijaos, aquí tenemos un retrato donde él destacaba también por su manejo del pincel, del dibujo. Y esta es Audrey Hepburn y Reg Harrison en My Fair Lady. Una película que tuvo, pues no sé si son cuatro o cinco Oscars. Y a él le reportó uno precisamente por el diseño del vestuario. Algunas de las fotos... Es más, fijaos que en algunas, especialmente en el centro, vemos la sombra. Y es un recurso que se utilizaba bastante. El uso de las sombras en la fotografía. Aunque a nosotros a lo mejor nos chocó, nos llama la atención, incluso en la foto de la izquierda, que la vemos contra el fondo. Es un recurso que se utilizaba mucho en el cine, de los años 20, de los años 30. Y vemos en muchas fotografías, y recordamos autores clásicos, Steichen y algunos, vemos también ese recurso, cómo se utiliza con frecuencia. Y la sin par, Audrey Hepburn. Muchos de estos retratos son planos en los que no está de cuerpo entero y ha cortado las rodillas, ha cortado el paraguas. Hay a mí algunas cosas que no me convencen, personalmente. Pero, desde luego, el gesto, la mirada, la belleza, la dignidad, la prestancia, la elegancia, creo que Audrey está por encima de cualquier cosa. Según dice la única mujer del mundo que es elegante incluso con unas chanclas, o con unas, ¿cómo le llaman esto?, las zapatillas sin tacón, manoletinas. Bueno, esto es otra web donde podéis ver fotografías de él, como siempre me gusta. Y, además, son de bastante calidad, tienen bastante resolución y podéis recrearos un poco con algunas de sus imágenes. En definitiva, dice, todo lo que quiero es lo mejor de todo y de eso queda muy poco, ¿no? Y con esto, pues, esta es una foto de Arnold Newman, retratado, que retrata a Cecil Binton en su ambiente aristócrata, muy en la línea del... Como vemos, cada vez que hacía un retrato, lo clavaba. Y enseguida vemos que es un dandy, que es un caballero, que es un aristócrata, un gentleman. Y con esto, pues, hemos dejado con Cecil Binton, espero que profundicéis y gracias, Alberto, por su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.